Radio Trapo a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Dale papu, un poquito más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Un poquito más para adelante ahora. Dale, dale, dale. Endereza, endereza, endereza. Eh, pará, no está, tomancho, pará. ¿Qué se me querés pisar el pie? Estudiante 7. Son todos bienvenidos acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Frená, frená, listo, 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 listo. Ahí está. Hoy te pegó el amanecer, vení para la pop que llegó a la joda. El nuevo conductor es que está de moda, que te invito a unos fernés. Qué locura vamos a tener, la lleguita revien, me comió la boca. Se vino entangada hoy la locutrola, qué fiesta vamos a tener. Saquémoslo para adelante la vereda, ya suena Radio Trapo mientras el sol te pega. En la frecuencia 101.5, si no escuchas la voz te vas a quedar bien pillo. Las chicas que me escuchan me reaman, ponemos muchas cumbias esta mañana. Los guachos que ya escuchan mi programa. Ama, 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 saquémos los balas de la vereda. Ya suena Radio Trapo con el de Vigal Media. En la frecuencia 101.5, todos ponen la radio y ya tenemos todo lindo. ¿Qué onda, pedazo de loros? Te vas a buscar, porque esta noche nos vamos a bailar. ¿Estás solita? Yo solito. ¿Qué tal si nos vamos a bailar? Acá sigo. ¡Royatrapo! Vamos, Trapo. Viernes de cumbia. Suéntate, son las dos de la mañana. La palma, la palma, la palma, la palma. Dale, guacho, que estamos muertos. ¡Dale! ¡Eso! Son las dos de la mañana. Hacete el gasto y subid volumen. Llegó la alegría del viernes. Con yo. Bienvenido de Vigal Media. ¿Cómo con yo? Conmigo. Con yo, pa. Dale, que viene de aquí, de cumbia. Si vende el volumen. Cuando son las ocho de astilla en la República de Buenos Aires. Y arrancamos de esta manera. Quiero dar una noticia a todos los traperos y traperas. Que quedaron re tristes luego de la visita de Morochius en Tío Fela. Hoy, con un gran esfuerzo de producción, en Amnesia Bailable, recién bajado del micro, Castanius, el hijo de Morochius, el ahijado de Morochius, en Amnesia Bailable. Y ahora vamos a presentar la Illa. La mejor locutrola de todas. Mi compañera. Una muchacha no vidente. Es tan fea, pero tan fea, que su foto, en vez de decir retrica, decía retrucado. ¡No! ¡Es ahí la Shelly Gómez! ¡Ya, ya, 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 ya largamos! ¡Esa! ¡Y si la rotonda les ajustó! ¡Vamos, cabecea el ombligo! ¡Vení que te muestro la pelvi, amigo! ¡Sí! ¡Hoy, con vos! ¡Ra, ra, 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 radio trapo! ¡Muchas gracias, Shelly! Ya tiene que hacer el RT al tweet de arroba Santiago del Moro. Muchas gracias, tropito. Gracias, Santi, querido. Gracias, Santi, por el apoyo y por el cárcel. ¡Ja, ja, ja, ja! Pará, 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 tropito. ¿Qué pasa, Santi? A mí no me imites. ¿Por qué? A mí no me imites. ¿Qué pasa, Santi? Porque durás un segundo, tropito. Porque te rajo. A mí me tenés que prender una vela todas las noches y rezarme. Y cantar, ¿sabés qué? ¿Qué? Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Os aman el cielo, os aman las alturas. Bendito es que viene, en nombre del Señor. Seguimos con el show. ¡Emo DJ! ¿Serán emus? ¡Esa emus! Sin tequila y sin vodka. Y con boquita, ahora, tomamos Fernet. ¡Ay, qué tema de emus! Los que salen de lunes a lunes, levantan las manos y hacen palmas. ¡Eso! ¡Eso! En vivo, el emus DJ. Activámela, guacho, a ver. Palmas. ¿Quién es más soltero que yo? Yo. ¿Quién va a tomar más que yo? Yo. Vamos con las palmas, vamos con las palmas. Y aquí no hace palmas, mandalo así. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué grande, guau, muchachas! ¡Con el emus DJ y en vivo! ¡Acá en la radio trapo de viernes! 70, 30, hielo, adentro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Emus DJ! ¡Dibuja emus! ¡Eso es lo nuevo! ¡Quiero una mano arriba, una mano arriba, tomando Fernet! ¡Vamos todos! ¡Quiero una mano arriba, una mano arriba, tomando Fernet! ¡Pap, para, pap, pap! ¡Pap, pam! ¡Pap, pam! ¡Eso, güey! ¡Eso! ¡Y nos arrancamos de esta manera! ¡Impresionante! Con el emus DJ y en vivo con la Sherry. Con todo el ritmo. ¡Y vamos! ¡Activas, pasivos, pasivos, pasivos! ¡Con los primeros mensajes! ¡Aaaaaaah! ¡Eso es el rollo de trapo! ¡Elojía, adentro! Se conumicó el Brian. Que estaba re preocupado porque se patinó el sueldo en el juego de los vasitos y pelotitas de la estación apiadera. ¡Ah, lata! Dice que no tiene una moneda para comprarse el gel para ponerse bien turro este finde. ¡Ambio! ¿Apustaste y te fue mal? Ahora yo el trapo te tiro a la fija para peinarte. Lo mejor es que te pongas jabón blanco para lavar la ropa y sorreco y figuro. ¿O mandaste un cambio de look en medio del boliche? Así, así. Anda temprano. Ponete abajo de una look potente y deja que te caiga la trapilación en la oreja. Cuando se mezcle con la cera, ya tenía alto gel para el pelo. ¡Impresionante, macho! Si todos sabemos que vos fuiste gato. ¿Yelly? Me da tu número porque es para hacer un grupo de WhatsApp con los pibes. ¿Qué pibes? Lo que te voy a hacer si me das el número. ¡No, no! Los pibes cumbieron. ¡La palma! ¡Vamos, vamos, vamos, arriba todos, dale! ¿Cómo dice DJ Bando? Si no me mostré, no vientes con cara de rosswiler. ¡Eso! Che, costita, te quiero decir algo. ¡Qué linda bufanda que tenés! Es mi papada, trapo. ¡Oh, perdóname! ¡No! ¡No! ¡Es mi papada! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para! ¡No, te zarpás, te trapo! ¿Por qué le puedes decir eso? ¡Eh, Shanti! ¿Por qué le puedes hablar de la papada? ¡Sí, sí, 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 es muy flaco, tiene refusura. ¿Por qué le puedes decir a la papada? ¿Por qué le puedes decir a la papada, cara rota? ¡Para, te trapo! ¡Tengo una pregunta! ¿Tenés pastillas para bajar de peso? Sí. ¿Me las podés rebozar, por favor? ¡No! ¡Vamos con el Pepo de los GEDES! ¡Sonando acá! ¿Cuándo viene, Pepo? Cuando quieras. Todos los billeros. ¡Vamos, Pepo! ¡Súper GEDES! ¡Vámonos, GEDES! ¡Vámonos, GEDES! ¡A los amigos de Yaluro! ¡Dame algo, Shelly! ¡Ay, trapo! ¡Me mojo toda cuando hablo con vos! ¿Tanto te gusto? ¡Es que cupí cuando hablas! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, ya! ¡Ven! ¿Sabés cómo me dicen a mí, Shelly? ¿Cómo? Hemorroides. Si te agarro, te dejo ardiendo la cola. ¡No, no! ¡Qué asqueroso! ¡No, devuelta con la semana! ¡Ay, cómo no! ¡No, me lo tratara con respeto! ¡No, ando, guacho! Cortá todo, Shelly, cortá todo. ¿Cómo va a decir a ti? Acá hay un tema del cual no se habla que son las hemorroides. Tuvimos un caído en el tema. ¡No, no, no, no! Tuvimos un compañero... ¡No le quemé al vacho! ¡No digas tu nombre! ¡No le quemé al vacho! ¡Nombre y apellido! Tuvimos un productor caído que casi lo perdemos por el tema de las hemorroides. ¡No jodas con eso! Estás poniendo... Es el único productor que produce parado. ¿Qué pasó? Sin dar el nombre, sin dar el nombre. Con esto demostramos que laburamos y hacemos culo de silla. No, bueno. Florecieron y hubo que ahorcarla. ¡Randazo 2015! ¡No, perdón umbilical! Te operaron. ¡Pobre Iván! ¡Claro, una intervención en consultorio! ¡No de nombre! ¡No de nombre! ¡No de nombre! ¡No vayas a ver el Twitter! ¡No vayas a ver el Twitter! El Twitter es... ¡Arroba colita con fuego! ¡Qué grande, bache! ¡Colita de falla! ¡Cómo pica el chipichurri ese! A uno de nuestros compañeros de un productor lo operaron de las hemorroides y vive para contarlo. ¿Cómo fue? No, bueno. Fue mi primer trío. Pero cuando llegué al consultorio ya estaban organizados. Una mujer, un hombre y a mí me tocó la peor parte. Bueno, ahí le pusieron tipo lo que le ponen al cordón umbilical y lo fui despidiendo después. Tengo ahí la muestra. ¡No! Un aplauso para las hemorroides caídas. ¡Un aplauso! ¡Gracias, hemorroides! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay, suerte Iván, ganó! ¡No! ¡Lisi no sea así! ¡Arroba! ¿Y suena? ¡Mi amor! ¿Y suena el mac? ¿Caco? ¡El que no hace palma no aguanta los quesos! ¡Quesos! ¡Y este es esa voz del Gordo Baló! ¡Rupiendo el sistema! ¡El gorro baló es lo que suena! Chuy de Costa, ¿vos comés huevos? No siempre, pero sí, trapista. Ah, joya, porque con mis pingos solo te vas a cagar de hambre. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Va a venir una Laura Pauzini acá en el Radio Trapo y seguimos con el show! Inicio despacio. Publicisario. Auspicia en Radio Trapo. ¿Querés comer los mismos platos de Hollywood? ¡No lo dudes más, amigo! ¡Acercate al mejor restaurante de peleta! ¡Eddie Murphy! ¡Eddie Murphy! ¡Lo mejor es plato! ¡El salmón chiflado! ¡Y la papa la bebe Rijil! ¡Retaurant Eddie Murphy! ¡Comida de película! ¿Quiere pasar una noche única? ¡Cabar de Open Conch! ¡Open Conch! ¡24 horas de placer! A los primeros 20 clientes ¡Les damos vaso de vidrio! ¡Open Conch! ¡La diviana de ropa! ¡El ventilador se rompió! ¡Las fotos de las chicas de la página son solo los efectos ilustrativos! ¡La imagen! Puede distar de la realidad ¡Open Conch! ¡Open Conch! Donovan y Camino de Cintura ¡De Cintura! ¡Open Conch! Somos la primera cadena de cabaret ¡Lowcast! Por eso el piso se va de una sola vez a la semana ¡Open Conch! Fin de espacio Publicisario ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? ¡Eso! 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 ¡Para todo el país! ¡Dale que sobo! ¡Dale que sobo! ¡El abate! ¡Dale que sobo! 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 Tenemos otra sorpresa Ah, bueno No, pará Hay una minita acá atrás Que está diciendo que te hagas cargo ¿Cómo te llamás? Laurita Está Laurita ¿Quién es Laurita? No, pará, ¿te me querés decir como papá garrón? ¿O el mío? ¿En serio? ¿Te querés diguanizar? Soy la gran diguan Pero vos ya sabías Yo no sabía nada Yo no tenía ni idea Tengo mensajes Ah, es una chamullera Yo no te conozco yo a vos No me digas eso ¿Eh? No me digas que no me conocés Yo no te conozco, discúlpame Que puede ser en algún bolique, no sé No Hace memoria ¿Esa criatura que está esperando? ¿Dice ser... ¿Tenés mi apellido? Y yo creo que sí No hay otra alternativa ¿Querés esperar a que nazca? No, Santi, me están remontando ¿Qué? ¿Me querés seguir papá garrón? Yo no soy papá garrón, ¿eh? ¿Vos sos popé listo? Te igualizó Si te... ¿Tenés 13 hijos ya, un 14? No, Santi No puedo tener más No puedo tener más porque ya... Estoy... No tengo lugar para ponerlo, boludo Pues yo no estoy llena No me queda más cajoncito ¿Cómo dice? Van en el coche Prenden un fini Branca, vos te encantas las series, ¿no? Sí, me encantan Sí, me dijeron que te enganchás con cualquier serie Menos con las de abdominales Soy la solita Ché, Jelly, estás media callada hoy ¿Cómo andás? Ahí ando Con algunos problemas de retención Ah, ¿de líquido? No, de líquido No, de líquido Ay, no No, basta Por favor, por favor No, no, no 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 Santi, yo tengo la real amistad con la Jelly No, no, no No, no se respeto Escuchame Las amistades son como las tetas A veces se caen A veces son grandes Y a veces son falsas No, no, no En serio, Santi No me las cortes ahora Basta, basta Un último mensaje No, se terminó Un último mensaje, ¿puedo dar? A ver Me dice acá Davy, soy la floppy Una chica traviesa de la Gardel ¿Una Gardel? Una chica traviesa de la Gardel Me dejé la barba Para agarrar la guita de las maquinitas Y ponerme el cable Para ver el canal de YouTube de Santi ¿Youtube? Pero no lo encuentro ¿Qué número es? Dios A No, no, no El canal de YouTube Vos buscás en YouTube Pone barra Santiago Almoro Y ahí ponemos todos los videos de acá Lo de la tele Perfecto ¿Cómo es entonces? YouTube.com barra Santiago Almoro Y ahí te suscribís Dios A El bigotito te hace única Pero le pifia a ti man No hay por TV Por internet Así que Colgate del internet De la casilla vecina Ya podés disfrutar del canal de YouTube El gran Yankee del Bolivia ¡Eso! Solo a Capela Solo a Capela Solo a Capela A Capela Encima el Pelado Claro Bien Pelado Solo a Capela Y bueno Los quiero saludar Y a todos los DJ del país Por hacer sonar nuestros temas Próximo mes Estamos haciendo la gira por el sur nuevamente Así que estamos muy contentos Muchas gracias Gracias Emus Por hacer muchos temas para el programa Le pueden escribir Arroba Emus Mix Estamos para el disco En cualquier momento Gracias Emus Un genio Acá cantando en vivo En el Radio Trapo Gracias Santi Gracias por todo Gracias a vos Trapito Te quiero mucho Te quiero despedir Con este tema Para todos ustedes guacho ¿Cómo dice? Se terminó el programa Hoy Radio Trapo Llegó a su fin La Shelly junto a este guacho Siempre tratando de ser feliz El programa que tiene más aguante Se sintoniza en FM Pop Cantando, riendo Agitando los trapos Metiéndole palmas No sea botón Trapi trapito Trapito Trapi trapito Trapito Y como dice Los negros arriba viene ¡Wupi! Borracho Vengo a la radio Estoy de gira Igual yo vengo a laburar ¡Wupi! Loco Yo soy el trapo A la gilada voy a mostrar ¿Quién es el capo? ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá? ¡Muchas gracias guacho!